¡Qué transabandas! Sean bienvenidos al nuevo Béisbol. Muy bien, el día de hoy vamos a beisbolear la canción que haya ganado en el video anterior. La que tenga más likes, ya saben que es la que siempre gana. Entonces, bueno, pues vamos a checarla. Espero que se encuentren muy bien el viernes. Este viernesito rico. Muy bien, la anterior fue de Lost Society. Fue Escape from Delirium. Estuvo con madre esa canción. Nunca había escuchado ese grupo y estuvo de huevos, la neta. Si no la checaron, vayan a darle una checada. Es una excelente canción. Muy bien, entonces vamos a revisar los comentarios. Dice AJ Martínez, me late que te haya llegado. Es un excelente grupo, poco conocido, pero buenísimo. Y las versiones en vivo son impresionantes. Le meten huevos. Saludos, buen béisbol. Muy bien, la neta sí. Sí, la neta sí. Se rifaron muy bien. Estuve, de hecho, cuando la comentaste, porque tú fuiste el que ganó, estuve buscándola y no encontré una versión buena. Pues en vivo. Entonces, pues, tuve que béisbolear tal cual la de estudio, pero estaría chido checar una en vivo. Vamos a buscarla después. Luego dice NahuelKiller57. ¿Tienes buen contenido? ¿Me suscribo? Reacciona a más de AskingAlexandria. Muchas gracias, mi buen Nahuel. O buena Nahuel, no sé, la neta. Sí, de hecho, aquí lo que predominaba antes eran las historias. Pronto las tendremos otra vez, nada más que se aliviane un poquito esta situación de los derechos de autor. Pero muchas gracias. Aquí vamos a andar. Luego dice Edward Mr. Karate. Reacciona a Strativarius Elysium con un like. Perfecto. Como les comentaba, Strativarius sí me llama mucho la atención, a pesar de que nunca he escuchado mucho de ellos, pero sí, sí me llama la atención. Luego dice Cortisalponpoint. Ant Crowless de Nightwish con cinco likes. Muy bien, ese es un clásico, la neta. Quien no haya escuchado Crowless, la neta, no ha vivido. Es una de las mejores canciones. Y hasta ahora es la que, pues bueno, lleva más likes. Luego dice Cesar Iván Morelos Torres. Manowar Warriors of the World United. Muy bien, con un like de Manowar. Creo que nunca hemos tenido nada, pero son muy buenos, la neta. Excelente grupo también. Luego está Edward Mr. Karate. Genial, con todo el poder del speed metal. Sí, 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 por supuesto. Esto es, vaya, yo creo de los géneros que más me gustan, el speed metal. Es muy técnico, güey, muy, no sé, exactamente muy tendido. Pero sí, no hemos tenido tanto, pero ojalá y empiece a predominar los grupos de speed metal por acá. Luego dice Dark Ripper, un Halloth, ¿no? Sería así, un Halloth, sería yo creo, ¿no? De Dissection, versión en estudio con un like. Muy bien, Dark Ripper, perfecto. Luego dice Gamer11, since the day the Avenged Sevenfold. Muy bien, estás, vaya persistiendo. Excelente, en algún momento vas a ganar. Ya sabes que aquí Avenged Sevenfold de repente se empieza a soltar y empiezan a caer un buen de canciones. Pero pronto lo lograrás, Gamer. Luego dice Luis Enrique Najera, Ramones the Crusher. Ah, es un clásico también, esa de Ramones. Fíjate que de Ramones no hemos tenido nada más que las historias. Supongo que ya les diste una checada, están aquí en el canal. Para que, pues, vayas a darle una checada. Está, creo que toda la historia. A menos de que ya hayan borrado uno de los videos. La neta no me he fijado, pero creo que sí ya borraron alguno. Pero bueno, ahí está la historia, para que le des una checada. Luego dice César Iván Morelos Torres, Dio Push. Ah, también es un clásico del maestro, de nuestro dios, Ronnie fucking James, Dio. Y Push es una, vaya, es un clásico también. Hasta ahora con tres likes. Y luego dice Luis Enrique Najera, Posdata, ¿te gusta el punk? Y, pues, realmente no. No me gusta mucho el punk, pero, pues, sí lo escucho. No es así como que, vaya, te conozca muchas bandas de punk, pero, pues, sí me llama la atención. También tiene dos, tres momentos chidos. Muy bien, entonces, pues, vamos a checar la que ganó, que hasta ahora fue Crawless de Nightwish, con cinco likes. Vamos a darle. Es un fucking clásico. Es un fucking clásico. Lo que me mama de esa canción es la batería, güey. Bueno, una bastón para esa pinche técnica, güey. De repente el bombo. No recuerdo cómo se llama el de la batería. Creo que se llama Yuka. Es una perra, ese güey. Siempre sale con su paliaca, Tito. No recuerdo cómo se llama Yuka. Pues, aparte, está bien llueve, güey, güey. Poderosísimo Thomas Holopainen. Eso también es muy bueno. ¡Tarán, tarán, 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 tarán! ¡Pan, pan! Güey, aparte el riff, güey. ¡Suscríbete! 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 ¡Es un clásico! Excelente, excelente canción de hecho, no se si ya lo hayan checado pero, hice un top de Nightwish hace mucho tiempo y esta está creo que en segundo lugar, top de las mejores canciones para mí, por ahí anda entonces la neta es una canción que yo ya había escuchado infinidad de ocasiones, de hecho yo creo que es vaya yo siempre tuve la opinión y he tenido la opinión siempre de que en todo grupo de cualquier tipo de género siempre hay un disco, un álbum donde ellos hablando como grupo explotan todo tipo de creatividad por ejemplo no sé si hablamos de Pink Floyd, por ejemplo sería yo creo que si sería el Dark Side of the Moon, por ejemplo si habláramos de Iron Maiden, para mí es el Seven Son of the Seven Son o sea, no sé si hablamos de Metallica, podríamos hablar de Rider Lightning, yo creo que para mí ese es el disco más cabrón como que cada uno de los grupos siempre tiene un álbum, un trabajo donde de plano se volaron la barda es decir, ya no pudieron sobrepasar después de eso y para mí The Nightwish es este disco el Wishmaster para mí es el mejor disco The Nightwish que han tenido la neta es un disco que de principio a fin no te aburre todas las canciones son buenas y vaya se te pasa en corto entonces pues bueno esta es una de las piezas principales de ese disco Chronicles y la neta está de ley entonces bueno pues hasta aquí queda el béisbol del día de hoy como les comentaba ya había escuchado muchas veces esta canción pero no está de más tenerla en el canal ojalá no la vayan a bloquear en todo el mundo Dios quiera muy bien entonces recuerda comentar en la parte de aquí abajo qué canción quieres que béisbolemos la próxima semana porque recuerda que el próximo lunes nos vemos nuevamente aquí con el béisbol la que tenga más likes será la ganadora entonces recuerda variar un poco hemos tenido ya de hecho grupos vaya un tanto más variados estuvo chido me ha gustado hasta este momento entonces igual hay que seguir con eso la que tú quieras comenten en la parte de aquí abajo y si tiene la vaya si es la que tiene más likes pues la vamos a checar entonces nos estamos viendo el próximo lunes espero tengan buen fin de semana y pues bueno abur